Voy a explicar cómo se crea una historia de usuario. Vamos a crear. Primero se elige el proyecto, en este caso sería el de Social Networking. Tipo de incidencia, historia. En resumen, vamos a agregar un título. Una descripción. Y abajo le agregamos una descripción. Lo que va a ser. Elegimos la prioridad. En este caso es baja. El responsable me voy a asignar a mí. Y le hacemos clic en crear. A continuación voy a dar de alta los casos de prueba. En crear otra vez vamos y elijo en tipo de incidencia, tipo test. Damos acá también un título. En este caso sería el caso de prueba, comentar. Una descripción. Permite comentar. La publicación de otro usuario. La prioridad. Baja. Y me asigno también a mí. Y hago clic en crear. A continuación vamos a tareas donde creamos el test de comentar. Y acá podemos agregar los pasos. Acá donde dice test de detalles, le agregamos. El número de paso. Los datos del pasos. Hacemos clic en add. Bueno, yo tengo cargado todos los pasos. Y por último le puedo agregar el resultado esperado. Y listo, ya tenemos creado un caso de prueba. Una vez creado todos los casos de prueba, vamos a armar el plan de prueba. Por eso vamos a test. Plan test cycles. Vamos a crear un nuevo ciclo. Le damos un nombre. En este caso, las acciones sobre los post. Y damos clic en guardar. Bueno, ya fue creado. Ahora se agregan las pruebas. Vamos a buscar. Le agregamos los que creamos justamente recientemente. Este y este. Asignados. Y hacemos clic en añadir. Bueno, aquí tenemos creado el plan de pruebas. Para ejecutarlo, vamos acá donde dice execute tests. Y ejecutamos cada uno de los casos de prueba. En este caso, podemos decir que pasó. Este también. Así que este también. Por último, el último paso. Digamos que falló. Podemos decir que plan de prueba en general. Falló. Y volvemos al ciclo de pruebas. Y ahí terminamos de ejecutar cada uno de los casos de prueba. En este caso, ponemos que pasó. Este paso también. Entonces nos pregunta si pasó la prueba. Dejamos en paz. Ejecuta. Si queremos, podemos elegir algún problema que tuvo la prueba. Como esta que falló. En el último paso le podemos agregar algún defecto. Algún problema que hubo. Elegimos tipo de incidencia, tipo error. Y un resumen. Y un beso. injuries. foco. Y otro. Gracias por ver el video.